La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, confirmó que hay 27 eventos deportivos para este 2023. Tras el anuncio de la realización del Rally México en Guanajuato, la primera edil destacó que la justa automovilística es el primer evento deportivo que tendrá León, nombrada este 2023 como la capital americana del deporte. Este evento es el más importante con el que arrancamos, acuérdense que también arrancamos con el anuncio de la infraestructura en Enrique Fernández que fue su 60 aniversario y que son 241 millones de pesos únicos y exclusivamente para las deportivas, pero que también vienen 74 espacios públicos que también tendrán espacios deportivos. Entonces le vamos a apostar mucho, mucho en León, al deporte, en infraestructura, pero también en actividades y programas deportivos. Lo he dicho una y otra vez, van a ver el deporte hasta en la sopa. En los 27 eventos deportivos programados para este año, se espera al menos 109 mil 150 asistentes entre deportistas y sus familias, además de una derrama económica superior a los 600 millones de pesos. De acuerdo a cifras de la Secretaría de Turismo, se estima que el Rally México traiga una ocupación cercana al 62%. La primera edil destacó que a casi un año de iniciado el programa Pase Verde, creado por la administración que encabeza, se ha superado el número de habitantes de León con el recibimiento de este beneficio. Para Noti13, Gaby Bárcenas.